En mi sueño nos encontrábamos tú y yo Las estrellas mil protegen mi amor Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará ni preocupará Hay momentos llenos de magia Magia en el corazón de los dos Solo tú me interesas No puedo ver a nadie más Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí Y mi sueño al fin se hace realidad De la mano caminaremos tú y yo Las estrellas mil protegen mi amor En el instante en que te vuelve a encontrar Mi mente trajo a me que el hermoso lugar Que cuando era niño fue tan mal No van a oír que lo digan no no Tu sueño es no lo niegues tú Jamás lo haré No van a oír que le hacemos